La luz pisona hacia el sonido titánico, la tabla caballero ¡Solpa, suele, suele, suele! ¡Solpa, suele, suele, suele! ¡Solpa, suele, suele, suele! ¡Solpa, suele, suele, suele! ¡Solpa, suele, suele! ¡Solpa, suele, suele! ¡Solpa, suele, suele! ¡Solpa, suele, suele! Para mi gente de Tijuana, chicos de Tijuana, chicos de Tijuana, chicos de Tijuana, las cosas de Xochipo, son del barrio Xite. ¡Gracias! 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 Cár Anglo,抓ando gagneras o Then vivas o texas. ¡Gracias! Es existente. Con el trigo mayor. Hoy caminan, mi gran emis, y el chino mayor. No me preocupa, si quiero irnos, quiero que soy el chino. Quiero que me toquen, no, 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 no. No me preocupa, si quiero irnos, no, 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 no. Para toda la organización, fíjate, y mi compadre, tenemos, ya, los que nos gustan, ya. para el niño Diego, Enrique, todos los mismos solideos a todos los niños con sal, chasen, pares, de espinas, duro hueva a los niños con sal, de las tomasas, lucro y amaro, tema de estreno exclusivo de Chihuahua y les recordamos, hoy contamos con la presencia, de sonidos y cabalas y les recordamos, hoy contamos con la presencia, de los niños con sal, de las tomadas El número bandera de tres jugadores, la de la estampada de organización, sensación loca, luchando tiene ganas, más de los especialistas lideran, siempre los mejores tocaras, venga, a ver si es tarde, hay que ir, la roja, veis en turno, esposo, entre de tu juez. Maldísimo ha cortado, el pochín al cabrón. Salud, la roja, el frío, el tope de Maribaldi, ahí está, eso es un palo con hoy, con la voz de Chocotoliché, y que viene el Céter Mix. A lo inicio tema, negra comaza, grupo de amaro, a todos muy cercanos, eso es este te loco. Próxima vez, viene su cumbia. Son mi duece de mí. En cabina, el chivo mayor, la voz de Tercio Peluche.